¡Bravo, chico! ¡Puco, maquia de sube! ¡Muy bien! ¡Eh, Juli! ¡Qué capaz de hay lupa! ¡No, no, no! ¡Me entiendes! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya un brazo! ¡No te has pido! ¡Ah, vení mi amor! ¡Uh! ¡Eh, me parezco! ¡Uh! ¡Eh, me parezco! ¡Eh, me parezco! ¡Eh, me parezco! ¡Eh, me parezco! ¡Eh, me brezco! ¡Ah, vení mi parezco! ¡Ah, vení mi parezco! ¡Va la paloma! ¡Eh, vení mi parezco! ¡No, no, no! ¡Bon, no, no! ¡Eres que siente este Partido de España! ¡Ofrás, Venga, eh? ¡Erro! ¡Un re proteins! ¡Señor sus Reynos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!